El ritmo alegre de mi son tropical El suave aliento de tu boca sensual Y tenerte apasionada entre mis brazos Quiero vivir toda la vida junto a ti corazón Para sentir el ritmo alegre de mi son tropical Quiero pasar todo el tiempo junto a ti Cariño mío Para gozar El ritmo alegre de mi son tropical Quiero vivir toda la vida junto a ti corazón Para sentir el ritmo alegre de mi son tropical Quiero pasar todo el tiempo junto a ti Cariño mío Para gozar Para sentir Para bailar El ritmo alegre de mi son tropical De mi son tropical De mi son tropical De mi son tropical Quiero buscar Quiero youtube Quiero vivir toda la vida junto a ti corazón